Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Esto es la locura que pagará el Valencia al Alsat para fichar a Gonzalo Plata en las últimas horas. Se ha hecho muy popular el rumor que vincula al ecuatoriano Gonzalo Plata con un posible regreso a la elite del fútbol. Y es que según varios medios, Gonzalo Plata quiere volver a la selección ecuatoriana de fútbol y sabe que para eso necesita volver a una liga más competitiva y que más competitiva que Europa, donde se encuentran las mejores ligas del mundo, quiere regresar a un país ya conocido para él como lo es España y podría haber un equipo que le abran las puertas, el Valencia. El Valencia que hace rato está buscando al ecuatoriano desde antes que saliera del Real Valladolid. El ecuatoriano por una gran oferta económica se fue a Catar, donde está teniendo buenos minutos y participaciones, anotando goles importantes. Pero la liga de Catar no es nada competitiva y esto lo alejó de la selección ecuatoriana de fútbol. Con esto Gonzalo Plata se cabeza. No quiere el dinero, él quiere volver a jugar con Ecuador y quiere demostrar que su talento es para las mejores ligas del mundo, así que ha pedido a su actual equipo que lo puedan ceder a un club europeo y podría ser que para el siguiente mercado de fichajes, esto cede. Y veamos nuevamente a Gonzalo Plata en Europa, en España, pero ahora defendiendo la camiseta del Valencia. Equipo de primera división, que sería ideal para el ecuatoriano, pero evidentemente, el equipo de Catar hizo una inversión importante por el ecuatoriano y no lo quieren regalar así de fácil, en un principio, saldría cedido. Pero con una opción a compra de 10 millones, con esto recuperarían algo de la inversión. Evidentemente perderán, pero no todo, una cifra cercana de opción de compra a lo que en su momento pidió el Sporting Lisboa. Con esto el ecuatoriano podrá cumplir el objetivo de volver al fútbol europeo o recuperar su mejor versión, tener minutos y continuidad y volver al radar de la selección. El siguiente año con Gonzalo Plata quiere estar en la Copa América y en las eliminatorias, y sabe que para esto debe jugar en el fútbol más competitivo del mundo, en Europa. La segunda liga más competitiva es la Liga Española, el Valencia hará una apuesta por el ecuatoriano. Primero tenerlo como cedido, y si cumple con las expectativas, poder hacer uso de su opción de compra de 10 millones, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Crees que ese precio es el más adecuado para el ecuatoriano? ¿Crees que él? ¿Tricolor podría volver a su mejor versión en España y regresar a la selección ecuatoriana de fútbol? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.